Hablemos de cosas buenas, hablemos de propuestas, las cosas que realmente te interesan, porque finalmente tú eres quien importa. Porque queremos lo mismo que tú, una ciudad con menos tráfico y cero delincuencia. Más cultura, mejores parques y un aire limpio que respirar. Queremos más empleos y menos impuestos. Dejemos atrás el pasado, ya no más de lo mismo. Miremos hacia adelante, junto a Rafael Piñero y Maureen Porras. Gente positiva, honesta y capaz. Gente buena, como tú. Vamos a hacer lo mejor. Este 13 de diciembre, con tu voto, tú y solo tú harás para adorar un futuro brillante y audaz.